Bienvenidos a este video donde los buenos amigos de Red Lemon se hacen presentes una vez más en el canal pero ahora con un artículo enfocado al audio pero principalmente al audio externo, al audio para la calle, para salir a acampar, para la fiesta, para la alberca, para este verano que ya se aproxima y posiblemente va a ser alguna albercada, va a ser algún balneario, acampar, un lago, lo que sea, esta bocina te la vas a poder llevar a todos lados para no perder el ritmo del momento así que vamos a hacer este pequeño unboxing, vamos a ver qué hay dentro de la caja y a probarla para ver qué tal suena, posiblemente te interese ya sabes que todo esto, links en la descripción, si te gusta el artículo te lo puedes llevar a tu casa con descuento, envío seguro, rápido, así que vamos a checarlo Como puedes ver la caja es bastante pues a lo que Red Lemon nos tiene acostumbrados, rojo, blanco, con la figura de la bocina aquí centrada no hay gran gran novedad en este aspecto, sin embargo pues como dije esta bocina es de uso rudo, lo dice aquí mismo en la caja alguna de las especificaciones que nos comenta Red Lemon es que tiene protección contra el agua, en específico IPX6 lo que quiere decir que la vas a poder salpicar, derramar líquidos y demás, no sumergir porque ahí ya pues se pierde todo pero si le salpican o si están jugando en la alberca y se moja no va a pasar absolutamente nada, tú no te preocupes si por alguna razón te quedas sin batería no te preocupes vas a poder agregar incluso una micro SD para tener música precargada en la bocina o utilizar un jack de 3.5 milímetros, si es que todavía tienes un teléfono que lo permita lo vas a poder utilizar aquí sin ningún problema aquí tenemos solamente un dibujo de la bocina, acá atrás tenemos que nos puede brindar una gran calidad de audio, ya lo veremos manos libres para que no pierdas las llamadas importantes, vas a poder contestar llamadas aquí obviamente en altavoz pero pues si es algo importante, es una emergencia o lo que sea, no te preocupes lo vas a poder contestar en esta bocina sin ningún problema 8 horas de batería de uso continuo con 4 horas de carga así que pues es como que el 50% extra así que pues no está mal sin duda pues es una bocina pequeña, posiblemente hubieras esperado un poquito más de batería honestamente pero pues bueno es lo que hay porque pues la verdad es que si suena bien 8 horas con un buen bajo creo que está más que suficiente, más que recomendado vamos a hacer el pequeño unboxing, aquí tenemos una bolsita con supongo que la bocina vamos a dejarla aquí a un lado, por el momento ahí tenemos accesorios que son 3 nada más y un manual aquí está, este es el pequeño manual de usuario está bastante, bastante compacto, no hay pierde así que ahí está también tenemos una carabinera que es también para utilizarla en la bocina si eres de personas que la quiere colgar en algún lado, no te preocupes lo vas a poder hacer con este accesorio que ya viene incluido y tenemos dos cables, en este caso tenemos un cable USB a micro USB USB para poder hacer la carga de la bocina en sí creo que por el precio está súper bien no es necesario tener USB tipo C en este dispositivo y tenemos un cable de 3.5 milímetros a 3.5 milímetros para hacer la transmisión de pues música de un teléfono o de alguna computadora o de lo que tú quieras directamente a la bocina y eso es todo lo que tenemos dentro de la caja no hay gran ciencia en esto pero lo importante está aquí la bocina como podemos ver está, pues se ve bastante ¿cómo se puede decir? rígida se ve que puede aguantar varios golpes mucho tiempo de abuso en el diseño podemos ver que aquí tenemos una como lengüeta de plástico que nos servirá para pues colgar la carabinera si es que lo necesitamos de esta manera y listo, ya la vamos a poder colgar de cualquier lugar que nosotros necesitemos sin preocuparnos de absolutamente nada ahora en la parte superior tenemos nuestros mandos para controlar la bocina que en este caso es el botón de encendido y apagado tenemos un botón de play y pausa un botón de contestar llamadas y para hacer el emparejamiento bluetooth y volumen arriba, volumen abajo muy muy simple pero bien centrado para que sean fáciles de encontrar en cualquier situación así que ahí están muy muy bien y la respuesta es un poco duros los botones son algo duros no son los más fáciles de operar se sienten raros se sienten también rugosos aguantadores para ese tipo de abuso así que bien ahí y para los que tengan duda pues tenemos una batería de 500 miliamperios en la parte interior que es la que nos va a poder brindar las 8 horas de uso y debo decir que se siente media pesadita no es la más ligera del mercado y créanme que no intento hacerlo para pues también darnos esa protección tenemos estas barras aquí de plástico en los bordes que ah por cierto aquí estoy viendo que tenemos nuestras puertos el puerto de carga micro usb el puerto de 3.5 milímetros y el puerto para colocar nuestra micro SD y tener más música o música precargada los tenemos aquí cubiertos por esta pequeña lengüeta de plástico para también tenerlos sellados y pues mantener esa protección contra el agua muy muy bien ahí interesante discreto casi no se nota así que pues hasta el momento todo bien pero qué mejor que ponerla a prueba y ver si vale la pena así que vamos a encenderla y la vamos a conectar a mi dispositivo para hacer esta prueba ahí está tenemos una luz azul y empieza a parpadear lo cual supongo que ya está para emparejarse vamos a ver aquí y listo aquí nos aparece ya la bocina vamos a darle un tap aquí se está emparejando damos permiso para emparejar y listo conectado para llamadas audio y multimedia vamos a mover esto para acá y vamos a poner algo de musiquita obviamente música sin copyright para que no nos tumben el video vamos a darle aquí y buscamos alguna rolita voy a poner una canción aquí en aleatorio ya tenemos el volumen al máximo en el teléfono ahí está volumen máximo vamos a ver cómo se escucha lo voy a pegar aquí a la cámara de acá arriba para que escuchen mejor directamente en el micrófono pero pues vamos a ver ya la hora de la verdad si es que vale lo que te están pidiendo por esta bocina aleatorio como una bastante muy buena primera impresión o sea el bajo suena súper súper duro o sea sientes cómo vibra la bocina qué bueno que tiene estas patitas aquí abajo para poder hacer un agarre más fuerte a la superficie porque si no empezaría a bailar por todos lados supongo así que vamos a escuchar más canciones a ver qué tal se defiende qué bueno que pasa qué bueno que pasa Solo para que tengan una pequeña noción de lo oscuro que suele el bajo. Tiene vida propia, se mueve solito esta cosa. Voy a poner otra canción. Creo que ya es suficiente. Creo que podemos acordar todos que vale cada centavo de lo que te están cobrando por esta bocina. El sonido está súper bien equilibrado. Volumen máximo, cero distorsión, un bajo que paga durisísimo. Y como dije, a mí lo que más me sorprendió es que la distorsión. O sea, cuando tienes un bajo tan tan fuerte, esperarías que todo el resto de la canción o de la mezcla de la canción se perdiera por completo. Pero pues no fue el caso. Todo sonaba súper bien. El bajo súper durísimo. Se mueve sola si la dejas mal puesta. Así que sin duda alguna, creo que es una súper súper oferta para este verano. Para la fiesta, para la alberca, para el viaje, para los amigos. O incluso si no vas a salir de viaje y te la vas a pasar en tu casa una carnita asada sin ningún problema. O en tu cuarto como única fuente de audio. Creo que está muy, muy respetable. Recuerda que el link de compra a ese artículo con un código de descuento para que te salga aún más barato. Sí, yo sé. Aún más barato. Todo esto va a estar aquí abajo en la descripción. Chécalo. Red Lemon hizo un muy buen trabajo con esta bocina. Sin duda, súper súper recomendada. Así que bueno, es todo por este video. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Bye. Ya tengo nueva bocina favorita.